...histórico que hace que nos congreguemos aquí en este día tan especial en la presentación del libro de la doctora Patricia González Patrini y que sea en este auditorio en donde el primer mexicano matemático extraordinario es un libro que ella debe haber conocido por sus lentes porque además no fue un libro, fue un artículo largo en una publicación para maestros que publicaba José Vasconcelos en la certificación pública entonces para mí, pues, es un aspecto de una manera muy especial y establecida y ya, con esto les quiero agradecer Ahorita si se pareció bien, empezamos las preguntas y respuestas, tenemos 10 minutos no más No más, solo 10 excesos Bueno, antes de que empiecen las preguntas, por favor, si te da más un minutito porque yo quiero mencionar dos, tres líneas que me parecen muy importantes cuando yo descubrí a Gabriel también muy recientemente en el 2001 lo descubrí a través del libro de Adriana Martín, Gabriel y la mujer del sol pero después me estoy dando cuenta que el arte que estaba detrás de este rescate era el pura doctor más social me puse en contacto con él a través de mi amigo Armando Ponce y bueno, nos conectamos y comenzamos este proyecto en este libro es un libro donde se compila, como ya dijeron la obra de Nahui publicada en los años 20 y 30 y todo un rescate geográfico y hay textos de grandes escritores que han trabajado su obra en la propia tosca, José Emilio Parcheco Teresa Responde, Raquel Pivor desde luego textos imprescindibles de Tomás Urián de Felipe Calves de la China Mendoza etcétera pero ustedes deben de saber que el punto de partida para Tomás Urián fue una fotografía una fotografía de Nahui Uri que ella le regaló al doctor cuando ellos eran amantes es esta fotografía que también recopilamos en este libro en donde Nahui está con el pelo trasquilado y con la mirada hacia el infinito o hacia el horizonte y la dedicatoria y les quiero leer brevemente la dedicatoria que le hace Nahui Olin para que vean un poco este lenguaje de esta mujer apasionada esta dedicatoria al doctor Ake Nahui le dice amor eterno amor ágil la palpitación de mi corazón es el sonido de tu nombre que amo con toda la frescura de mi juventud único ser que adoro muda los ojos de tu amada con el semen de tu vida para que se sejen de pasión y en no ha y será más que tuya Nahui Olin esta fotografía la descubrió bueno ya ustedes van a leer cómo llega esa fotografía a Tomás Ulián y a partir de ahí comienza su recate ¿verdad Tomás? pero entonces para concluir quiero leerles unas líneas 335 bueno nada más porque si estamos con el tiempo encima todos de los artículos de ellos que aparecen en este libro son de José Milo del maestro José Milo Pacheco y en uno de ellos José Milo Pacheco concluye y esos capítulos los pueden leer en este libro José Milo Pacheco concluye Carmen con Dragón ya no es de nadie porque ahora es de todos y solo vive en la imaginación que recompone el pasado hoy como nunca es más que tuya Nahui Olin muchas gracias aplausos yo quería preguntar primero algo sobre los originales de las cartas de Nahui si tomás yo no sé nada más cinco minutos se conservan los originales de las cartas que publicó el doctor se conservan algunas cartas de Nahui y también otras de Carlos en un dragón según la fecha están escritas pero todas aquellas cartas que recogen que es profana en el convento del doctor ahí esa herramienta que los estadounidenses aprendieron para ahora bien desaparecieron cuando la muerte del doctor a los estudios en la colonia de Santa María y cuando recogieron los materiales se les estaban llevando y en esta luna se conocerá el cabrero para ver de ellas pero como lo que nos dice el doctor en el convento si bien faltan muchas cartas él decía que eran más de 400 realmente con los ejemplos que trae la única común y las grandes escritoras que le están en los antologías de la literatura y solar del mundo son realmente bellas un puñado extraordinario de mujeres como habían mencionado con la cantidad muy reducida o muy amplificada de tantas mujeres extraordinarias como en el caso de la señora Nahui pudiera también mencionarse a Nelly Campovello a Pita Moro como lo estamos mencionando entre otras pero la pregunta entonces que me llama a mi mucho la atención es estas mujeres tan extraordinarias tan inteligentes como fue que coincidieron en un final parecido en un final dramático y la razón que pudiera haber llevado a esas mujeres tan inteligentes a ese final que todos conocemos muchas gracias bueno muy fácil por la sociedad patriarcal misócrica en la que vivimos todavía ya mencionaba los feminicidios es decir nada ha cambiado estas mujeres como saben como Nelly Campovello como Antonio el talio del mercado todas ellas retaron retaron a la sociedad misócrica mexicana en la época que ellas vivieron porque no van a ser las típicas mujeres que van a estar reducidas al espacio privado ellas salen al espacio público y hacen una obra de primera calidad y los hombres que son sumamente machistas la mayoría de sus contemporáneos van a encargarse de pasarles una factura muy alta desde el punto de vista claro podemos ampliar más este tema en cuanto a tu otro comentario también el año pasado tuve el privilegio o el honor de copilar una serie de autoras que publicó también la Universidad Autónoma de Nuevo León y que se encuentra aquí en el stand de la universidad que se llama Odio con los ojos de San Juan al siglo XXI 21 mujeres revolucionarias en esa ortología de dos volúmenes se recogila también la vida y obra de Nelly Campobedo a cualquier cambio de mercado a la misma Naui y entre otras muchas escrituras así que es Arredondo Eleganá Amaro Dávila etcétera y está aquí también a la venta por si les interesa no sé si alguien quiere comentar algo más yo quiero hacer más que una pregunta ya es un comentario pero algunas ya las resolvieron a mí me llama la atención un poco que quienes hablaron por ejemplo omitieran por ejemplo la biografía que para ti fue clave que te llevó a encontrar esta obra la de Ariana Malvido porque finalmente es una biografía muy exitosa que tiene varias revisiones una de ellas incluso de superlujo y me tendría a decir que mejor que esta publicación pero bueno celebro que esté ahí lo de la obra literaria también me gustaría decir que Naui no estuvo olvidada a partir digamos del descubrimiento de Tomás porque ha sido como una presencia constante al menos como modelo o como autora de exposiciones en el mundo de las artes gráficas de hecho digamos una exposición muy importante que está ahorita en la ciudad tiene como publicidad una imagen suya entonces digamos me parece que también se contribuye desde las mujeres a ese olvido no sé si hay algo también ahí de moralina no sé porque no veo por qué no citar esa fotografía tan importante no veo también por qué no decir que es una presencia que gracias a su belleza en el mundo del arte está ahí de hecho al mismo Tomás es una foto que nos lleva a descubrir o a volvernos a mostrar y evidentemente también que es como una historia que se va enriqueciendo con los descubrimientos es decir no está todo ya de ella aun y cuando tan maravillosamente lo diga José Emilio Pacheco cree que finalmente los artistas son de todo gracias bueno creo que hay muchos puntos que tocas en tu comentario y desafortunadamente cuando suele suceder el tiempo se lo tiene encima es cierto lo que tú dices pero por otro lado también hay que tomar en cuenta que aquí estamos hablando de la obra de la violina la violina aparece en esta exposición es una exposición de doctorado aparece como modelo es una faceta de la violina la violina es multimacética y en el caso de su obra escrita que es el eje motor de este libro se repitan por primera vez después de 90 años su producción escrita la obra científica la obra científica de la que hizo mención Tomás Urián de Ebejil la parte poética ella escribió tres poemas dos milingües originalmente escritos y ubicados en francés que nunca jamás habían traducido al español aquí se traduce por primera vez la traductora es una titalo francesa que reside en Italia Rosina Lugue en fin entonces estamos aquí tratando de revisitar a Naomi desde no desde la mirada de Marcos sino confrontó a Dios también se traduce un poema bueno como se dieron cuenta no solo la figura de Carmen Montragón sino la estudiosa la de Patricia que ha recatado a muchas muchas mujeres y que las tenemos presentes ahora en este momento me dan tres minutos más para para si alguien quiere grabar mi libro que está aquí y quiere la firma de la doctora este es el momento porque en el estado no nos dejamos que firmes las estamos firmando también el problema que es el señor de que todos nos vamos a a Naomi por su belleza ese es el problema es la belleza lo que permite que uno se acerca a ella y descubra una yo digo que sí se paró pero creo porque se calentó porque se calentó yo sentí la verdad la verdad la verdad la verdad es que no se acerca Gracias.